Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de jueves, jueves 15 de noviembre, ya estamos a la mitad del mes de noviembre, gracias por preferir quedarse con nosotros en este espacio de Encuentro con Julio Villagrán, un saludo muy especial para todos los salvadoreños que fuera del país sintonizan este espacio, lo pueden hacer a través de tvx.com.es o también lo pueden hacer a través de YouTube en Ahí pueden encontrar nuestra señal en vivo y en directo, ya estamos listos para poder llevarles una nueva propuesta, hoy me acompaña un gran amigo Mauricio Rodríguez, un gran amigo ex diputado del PDC en la asamblea legislativa, un gran amigo, un maestro de carrera que está conmigo para poder analizar un poquito la realidad política de nuestro país, Mauricio gracias por venir con nosotros Muchas gracias Julio por la invitación y me uno al saludo de toda la comunidad salvadoreña en el exterior y obviamente los que están acá con nosotros también, para nosotros es un placer siempre atender este tipo de invitaciones puesto que agradecemos el gesto de considerarnos hasta cierto punto fuente de información para un poco documentar algunos temas que circundan en diferentes ámbitos de la realidad nacional Gracias, no dije que es Santaneco, fascista Contento Siempre, ¿verdad? Anoche ganó FAS FAS sigue ganando, bueno, pero estamos con Mauricio Rodríguez, esa es la propuesta, vamos a hablar de política, vamos a hablar un poco de alianzas, de coaliciones, de perspectivas electorales en los próximos días El 3 de febrero son las elecciones en nuestro país y son elecciones presidenciales, mucha gente diciendo eso es importante, puede ser un antes y un después, podría ser dicen algunos O puede ser que también la fortaleza de la izquierda y la derecha también sea obvia, de eso vamos a platicar con Mauricio Rodríguez, mi invitado de esta mañana, ya regresamos Estás viendo Encuentro con Julio Villagran Ya estamos en Encuentro con Julio Villagran, gracias por quedarse con nosotros Hoy es jueves, el licenciado Luis Membreño los espera para poder llevar una propuesta en plataforma Nuestro espacio de las 7 de la noche, todos los días jueves Hoy es un día también interesante, la UCA con miradas a las 9 de la noche, los espera para poder llevarles otro reportaje Ya estamos listos con nuestro buen amigo Mauricio Rodríguez, exdiputado del PDC en la Asamblea Legislativa Pero un buen amigo sobre todo con el que analizamos frecuentemente la política nacional Hoy vamos a hablar un poquito de elecciones, Mauricio Como estás viendo, las encuestas dicen que hay unas diferencias muy fuertes entre Nayib Bukele que lidera las encuestas Casi todas las encuestas y por amplias diferencias El segundo lugar, Carlos Calleja de Arena Y el tercer lugar, Hugo Martínez ¿Cómo estás viendo en primer lugar para comenzar a platicar del tema electoral? Bueno, la verdad es que las encuestas son una radiografía, una fotografía de un momento específico Y con una población determinada Las encuestas pueden, digamos, darle diferentes lecturas En tanto que si a mí una encuesta a mí me conviene mantenerla en ese sentido Y me es favorable, yo la voy a mantener y es más la voy a potencializar Pero hay cosas que son reales y no podemos nosotros obviar Yo a veces hago ejercicios en las redes sociales, hay que entrar a ese mundo Publico la fotografía de los candidatos Y tratando de un poco de tropicalizar lo que están apareciendo en las encuestas De las diferentes casas que se dedican a eso Con los ejercicios quizás un poco empíricos que uno puede hacer en redes sociales Y en efecto pues se observa una tendencia de un buen segmento de la población Hacia, digamos, la candidatura de Nayib Bukele Muy a pesar de todas las cosas que se hacen o que se dicen en torno a este candidato Pero lo que sí es cierto es de que en medio de todo esto Existe también una desesperanza de la población salvadoreña Y esa desesperanza viene, digamos, marcada por un antecedente histórico reciente En el año 2010, por ejemplo, yo estaba aún en la asamblea Cuando se dan las primeras resoluciones hasta ciertos puntos controversiales En aquel momento porque movió el piso de la clase política en El Salvador Y del sistema de partidos políticos Cuando se pide el desbloqueo de las listas Cuando se pide la votación por rostro Entonces eso lleva a una tendencia que ahora, digamos, ocho años después se está materializando Que es un poco despolarizar al país de lo que tradicionalmente hemos tenido Que es izquierda o derecha Que son conceptos que hasta ciertos puntos son un tanto anacrónicos Pero a vida cuenta la gente siempre tiene que creer Siente la necesidad de creer en algo Es como la identidad política, es como una identidad religiosa Necesita creer en algo e identificarse con un sector Entonces en este momento lo que estamos observando Es una tendencia hacia un candidato Lo cual habría que ver si se materializa en las elecciones del próximo 3 de febrero Que sería ese día la encuesta final, la PAE Claro, esa es la realidad Correcto ¿A qué crees tú, Mauricio, que se debe ese repunte, digamos, de Nayib Bukele? Algunos atribuyen del cansancio de la gente en el sistema político actual La gente atribuye eso que tú estabas mencionando No tanto izquierda ni derecha Sino que la gente ha visto fracasar modelos que se han implementado en el país Correcto, lo que sucede también es de que, digamos, ante la desesperanza surgen los caudillos Entonces acá lo que tenemos en la imagen de Nayib Bukele es un caudillo que está obviamente encantando Si se utiliza el término, algunos hacen meme de eso Pero eso está encantando a un buen segmento de la población Y está generando, digamos, toda una expectativa Quizás hasta cierto punto virtual Pero ahí está la gente tratando de creer Obviamente los otros partidos, en este caso los principales contendientes Que sería ARENA y el FMLN también tratan de hacer lo propio En el sentido de tratar de advirtuar que eso es justo, normal y es legítimo en una campaña política Entonces yo creo que la situación, lo que la gente lee y la gente entiende Es, digamos, una acción de desesperanza ante los fracasos de los... Bueno, yo diría que de un solo modelo económico Porque es paradójico decirlo Cuando se da el programa de ajuste estructural allá por el inicio de los años 90 Y viene el sistema, el modelo neoliberalista instaurado después de la firma de los acuerdos de paz En aquel momento el FMLN decía que iban a cambiar ese modelo A mí me enseñaron que en la universidad, cuando estudiando yo sociología Que al llegar la izquierda al país, el modelo, digamos, capitalista iba a ser aniquilado Y llegaba el socialismo Y llegaba el socialismo, cosa que no... No pasó No ha ocurrido Yo más he visto en, digamos, no en toda la dirigencia del FMLN Pero he visto quizás como un acomodamiento al modelo económico neoliberal Y eso tiene una explicación lógica Evidentemente, pues, cuando uno forma parte, digamos, del pastel Y forma parte, digamos, con sus inversiones en esa área O sea, se acomoda y cómo lo puedes criticar, cómo lo puedes destruir Si a la larga te está generando, digamos, algunos réditos en el ámbito económico ¿A qué le tuvo miedo el FMLN? Yo creo que el FMLN le ha tenido miedo a varias cuestiones Uno, primero, que las contradicciones nacieron en sí mismas Desde que el FMLN deja de ser una fuerza... Guerrillera Y pasa a ser un partido político Nacen al interior del mismo las controversias Nacen al interior las ambiciones de algunos sectores Y ahí vemos, obviamente, el posicionamiento del Partido Comunista Que prácticamente se apropió Y ha dejado como un poco al margen A los representantes de las otras organizaciones Que conformaban en aquel momento el FMLN Entonces, eso, en el paso del tiempo Le está pasando factura Puesto que no han tenido como la capacidad de salir al encuentro A pesar, quiero decirlo A pesar de que han hecho cosas buenas Que la población las podrá aplaudir Pero al ser una relación costo-beneficio Como que hay más cosas negativas en contra de la población Que los beneficios que pudieron haber llevado El modelo, digamos, implementado por ARENA ARENA, la parte económica, por ejemplo, Mauricio Vendió la idea con Cristiani Que el país iba a mejorar económicamente La gente decía en todos lados Miren, los ricos no tienen necesidad de robar Los ricos no van a hacer progresar Los ricos, por rebalse, empezaron a acuñar Aquello que por rebalse los pobres iban a tener más La gente iba a tener empleo Fueron como las grandes apuestas Que se empezaron a diseñar desde la 89 con Cristiani Pero realmente, Mauricio Al final, la gente está como pasando factura A los dos grandes partidos Ya en el caso del FMRN Tú señalabas un poquito Cuál ha sido, desde tu punto de vista Digamos, como el fracaso Pero ese cansancio de la gente Hacia un modelo económico Hacia un modelo social Que no varía mucho La situación del país Sigue pareciendo muy mal Sigue siendo muy mal Y parece ser que a los dos grandes bloques Tanto de derecha como de izquierda Les pasa la factura a la población Lo que pasa es que la gente Digamos, el ciudadano común y corriente Poco le importa si alguien es izquierda O se declara de derecha La gente en la calle Lo que está demandando es Primero, seguridad Empleo, ¿verdad? Y que se respeten sus derechos Ciudadanos como tal Entonces, la gente Al ver que no ocurre Ni una cosa ni la otra Entonces dicen Bueno, ya tuvimos 20 años aquellos Y 10 años a los otros Y esta cosa no cambia El país todos los días Se está expulsando Cientos de gente Y no me refiero solamente A las caravanas que han publicitado De migrantes Que eso tiene otro Otro trasfondo Yo me refiero a la gente Que diariamente Ha emigrado Hacia los Estados Unidos Hay reportes De 200 Entre 200 a 300 personas Por día Que han emigrado Durante tanto tiempo Y eso tiene una Digamos, una historia Desde hace Aproximadamente 50 años Cuando El Salvador Comenzó a expulsar gente Para Principalmente para el país del norte Entonces La gente No encuentra En este momento Digamos Un referente político Que realmente Atienda sus Demandas Sus necesidades Que le proporcione Digamos Lo que busca La gente busca trabajo Y busca seguridad Son los dos Grandes temas Que en todas las encuestas La población Los demanda Y los expone Bueno Vamos a ver En el siguiente bloque Mauricio Quiero que me ayudes A entender Un poquito Este tema De las propuestas La gente dice Mire, van a proponer Lo mismo Ya se escuchó Al candidato Calleja Por ejemplo Vamos a crear 300 mil empleos Nuevos empleos Nayib dice Voy a construir Un aeropuerto En la zona oriental Del país Hugo Martínez Habla De la Tema educación El tema De tecnificar A los jóvenes Vamos a ver Cómo estás viendo Tú el tema De las propuestas Que es una de las cosas Que la gente Está esperando Para esta campaña Electora Ya regresamos Estamos de regreso En Encuentro con Julio Villagrán Gracias por preferir Quedarse con nosotros Mauricio Rodríguez Nuestro buen amigo Sociólogo Maestro Está con nosotros Para poder analizar Un poco la coyuntura Ex diputado También De la asamblea legislativa Analizando La coyuntura Electoral Que estamos Viviendo El tema De las propuestas Mauricio Es importante La población Dice Que proponen Esto Hay ya Un ataque También Entre Este no propone Nada Este está Llamando al odio Le acusan A Nayib Bukele Y los otros Dicen Mire ya Ya quién le va a creer Dicen Arena Al FMLN Quién le va a creer De todo lo que están Proponiendo Si no lo han hecho En los años Que han gobernado El país ¿Cómo estás viendo Tú este tema De las primeras propuestas Que han salido a la luz? Bueno yo creo De que lo Lo de las propuestas La población No lo percibe La población No lo percibe Porque el otro Un señor Allá parece Que va a promover Generar Cierta cantidad De empleos El otro El tema De la tecnificación No es malo Pero Han tenido Diez años Para hacerlo Por el otro lado Pues en el caso Del señor Nayib Pues es un poco Ambivo No se logra Digamos Evidenciar Que es lo que Realmente está Proponiéndole Al país Y la gente Lo que está viendo En el tema De propuestas Es que no hay propuestas Así En términos generales O sea No hay una propuesta Seria que diga Nosotros vamos a Nos identificamos Con este partido Porque Él está proponiendo Que nos va a solucionar Digamos El tema educativo El tema de la seguridad El tema del desempleo La gente No lo está viendo La gente lo que está viendo Es una serie de ataques Hasta cierto punto Viscerales Entre los candidatos Y ya las campañas De aquí para allá Como que va a resear Un poco más Y ojalá Pues que La población Entienda De que Los debates Que va a haber Entre candidatos Eso creo que Van a ir marcando Pues una Una diferencia Una tendencia De por quién La gente puede Identificarse Ahora bien Yo creo que Le haría un llamado A los señores candidatos A los Tres, cuatro Que están participando Que por ejemplo Hay cosas que son Muy coloquiales Y que no les están Prestando atención O sea A veces ponerse a hablar De tecnificación A veces ponerse a hablar De construir Construir esto Hay propuestas Inclusive ambiguas Muy ambiguas Yo creo que la base Y no lo digo Porque yo sea educador Pero la base De la solución Del gran problema social Que tenemos en este momento Que está derivado De la violencia social Producto del incremento De las maras O pandillas Está ahí El problema Está en la escuela Y el problema Viene también De la familia Y no se le está Prestando la debida Atención a esto Entonces Yo creo Están muy escritos Por ahí Algunas ideas Muy puntuales Que En un momento dado Pues yo lo voy a hacer Público Para que cualquier Candidato Que considere Que quiere acercarse Más a la gente Porque no hay Nada más importante Que lo escriba Y lo diga alguien Que vive el día a día En el sistema educativo Y ese es su servidor Entonces El tema de propuestas En este momento Reitero Es un tema Bastante ambiguo La gente No lo entiende No lo percibe La gente No ve propuestas La gente Ve propaganda Y la propaganda Como que Como que Es más determinante El color La música Y le insulto Que la propuesta Misma que puedan Ofrecer el país Fíjate que Por ejemplo En el tema De las propuestas Mauricio Aquí hemos hablado Con varios analistas Y decimos Coincidimos En decir De que no es necesario Volver a recorrer el país Seguir casa por casa Preguntándole a la gente Mire cuál es su problema Mire y cuál O sea Los problemas están identificados Mauricio Claro El tema es El cómo poder hacerlo Tú estás hablando Por ejemplo De un tema De la violencia Las pandillas Y todo este tema Delincuencial Que se da Y muchos Dicen El problema Principal es Pasa por el tema Educativo Hagamos una revolución En la educación De nuestros jóvenes Veamos cómo Mejoramos Las condiciones De educación Pero Todas las cosas Estas se dicen Se exponen Pero Al parecer En estos últimos Treinta años Como que la apuesta Y lo hemos analizado Contigo en otros programas La apuesta no ha sido En el plano No nace del plano educativo Nace con otro tipo De parches El problema Va a seguir Igual Si digamos Ninguno de los candidatos Le presta atención A esto O sea Pareciera ser Que en política Y Diciéndolo Digamos En términos Que no son muy agradables Como que Algunos políticos dicen Es que la gente Hay que decirle Lo que quieren escuchar Lo que deben de saber Entonces Muchas veces Las propuestas Se van por el tema De la ambigüedad De ofrecer Aquellas cosas Que realmente Puedan crear Digamos Alguna expectativa En la gente Pero que realmente Saben perfectamente Que no tienen La capacidad De cumplirla O sea Digamos Alguien que ha estado Digamos Como empresario Por décadas En el país Y Como va a venir A decir ahora Bueno Vamos a incrementar El número de empleo Si no ha logrado Incrementar El número de empleo En su empresa Es un poco complicado Decir que lo va a incrementar A nivel nacional Para eso tiene que ver Una reforma fiscal Un programa de incentivos A la inversión Tantos conceptos Economistas Que pueden emplearse A efecto de tener Una propuesta real Para el país El atraer la inversión Extranjera Pero ahí Caemos en el otro Asunto El inversionista De afuera No quiere venir Porque el problema Delincuencial Acá Es grave Es una zona Bueno El presidente Norteamericano Se refirió En términos Muy peyorativos A nuestro país Haciendo ver De que somos Como lo último Ahora bien Por el otro lado Por el lado Del FMLN Yo tengo La impresión De que Hugo Martínez Fue mi compañero En la Comisión De Cultura y Educación Yo lo considero Una persona Muy capacitada Y coincido Cuando dicen Que es la persona Que tiene El perfil académico Mejor evaluado Lamentablemente Su partido Lo lleva En el momento Más crítico De esa historia Hablo de Historia reciente En el tema De participación Política Cuando el FMLN Ha caído En un desgaste Pero un desgaste Bárbaro Diez años Han sido suficientes Como para Ubicarlos Como lo dicen Las encuestas En una tercera Posición Muy distante Del primero Y el segundo Y por el lado De señor Bukele Pues da la impresión De que No quiere Como ensuciarse El chaleco Entonces Un poco Se va por Bueno Ya el tema Como que el tema Insigne El aeropuerto En la zona Oriental Oriental del país Pero no se está tocando Sustancialmente Temas sensibles A la población Como el tema De la seguridad La generación De empleo El tema De la educación Que para mí Un candidato Que realmente Quiere echarse la bolsa Al país Debe conocer por ahí Y no Basado En regalillas Ni en asistencialismo El caso de Nayib Por ejemplo Mauricio Toda su plataforma La está basando En el hecho De que Los que han estado Han sido corruptos Y que se han robado dinero Y que él promete No hacerlo Esa es como la base La plataforma Con la que Él se está lanzando Lo que pasa Que para la población Aunque él tenga Muy buenas intenciones Pero la población Está como herida Está como golpeada Y se ha puesto dura La gente se pone dura Cuando uno toca Temas así Anticorrupción Como que la gente No le cree Ni a uno Ni a otro Esa es como la Digamos Una premisa Que es bien importante Tomarla en cuenta Yo más bien creo Que el caso De Don Nayib Debería como de Retomar temas Más coloquiales Que se identifiquen Con la gente Yo les hice una crítica A la gente De Nuevas Ideas Estaban proponiendo El tema De la eliminación Del fovial A los lancheros Industriales Y artesanales Y yo les dije Miren Ese tema Ya fue resuelto Por la sala De lo constitucional En el año 2007 Yo estaba todavía Por ahí Cuando se hizo La reforma A la ley de fovial Entonces Eso no tiene que ver Entonces seguirlo proponiendo Es como digamos No tengo asesores O porque Lo que pasa Que no hay aplicación Digamos En el caso De los pescadores pequeños Ellos como van a comprar Combustible A una gasolinera A ellos no se les hace La excepción Del impuesto De que es lo que se busca Llegan un vehículo Y pegan que es para todo Claro Si son pescadores Grandes O cooperativas Y compran En lote El combustible Entonces si Se les aplica Un descuento Pero si no No Creo que por ahí Más bien la aplicación Es la que La que está fallando Mauricio Yo te quería También Poner en perspectiva Digamos Las campañas Entonces no No están como Basadas en propuestas Claras Concretas La gente La gente dice Si empleo Siempre ofrecen El tema De salud Siempre ofrecen El tema De salud Seguridad Hablan del tema De la reactivación Económica Son cosas Que van Van por ahí Pero yo quiero Que hagamos También un análisis Mauricio Tú como educador Tú que estás Trabajando en una escuela Tú que estás En el día a día Con jóvenes Hay un tema Que la gente Es recurrente Dice Cómo Lo podemos Ir saliendo De esta crisis Que está Impactando A toda la sociedad La crisis De la delincuencia Juvenil Las pandillas Que hay una mezcla De cosas De factores Pero cómo podemos Comenzar Tú vives un día a día Con jóvenes Que se ven En problemas De asistir Y de estar En una escuela Pública Por ejemplo Quiero aprovechar Que tú tienes Esa experiencia En escuela pública Bueno La situación Es la siguiente Digamos que La responsabilidad Muchas veces Del tejido social Inicial Que es la familia Que está descompuesto Está roto Muchas veces Se lo están Trasladando a la escuela Y realmente Un docente Sea de nivel básico O de nivel De educación superior Digamos No es un sastre Remendón Que va a estar Resolviendo los problemas Las deficiencias Que los jóvenes Traen de las familias Ahí viene el tema Que estábamos hablando El tema de trabajo Y seguridad Pero en el caso De la educación En particular Hay cosas muy puntuales Que deben de hacer En primer lugar Revertir el tema De las escuelas De padres y madres Hacerlo digamos Como un carácter obligatorio Porque En la escuela pública Lo que hace El padre de familia Por la misma necesidad Muchas veces Llega a matricular Al muchacho Y no se vuelve a ver Hasta Diciembre A la entrega De las dotas Con suerte Con suerte Si llega Si no manda a alguien Por una parte El cipote El joven Se ve desprovisto Del apoyo Digamos De la familia Por otro lado Hay un mal Que viene Desde la consulta Del 95 Cuando pasamos Digamos Del periodo Del conflicto armado Y se entra En un concepto Que para mi No es correcto Humanización del conflicto Dicen O humanización de la guerra Conflicto y guerra No se puede humanizar Porque es inhumano Por naturaleza misma Ahí se crearon Una serie de códigos Se reformó una ley Que a la larga Ha sido como Muy proteccionista Le quitan Digamos La autoridad Al docente Para poder Corregir las conductas Y no estoy hablando De maltrato Como nos educaron A nosotros Pero le quitan La autoridad Y ahora Todo el mundo Todo el mundo Digamos Está A la A la expectativa De lo que dice La ley Lepina Entonces la ley Lepina Es como No estoy diciendo Que sea mala Lo que pasa Que hay una mala aplicación Y una mala interpretación De la misma Otro de los males Que tiene el sistema educativo Salvadoreño Público Es la promoción Orientada Continua O automática O como le quieran llamar Donde todos pasan De primero a tercer grado Todos pasan Tengan o no tengan Las competencias básicas Esa es una cuestión Que es Digamos Latente Y que si nosotros Quisiéramos Digamos Reorientar El rumbo Del país Habría que comenzar Por esas cuestiones Que son muy puntuales Muy coloquiales Pero repito Cualquier candidato Debería Como retomarlas Para hacer una propuesta Seria al país En este ámbito Fíjate que cuando Analizamos aquí Inclusive con rectores De las universidades Has pasado por acá Roger Arias Y también el padre Andreu Oliva De la UCA Y hemos analizado Que tipo de Alumnos Reciben ellos En las universidades Reciben un tipo De alumno Con muchas deficiencias Pero también Hay un problema Que la vez pasada Platicábamos contigo Mauricio Y es el tema Del ausentismo De los alumnos De la deserción Escolar Por todo el tema Conflicto que tenemos El conflicto social Que vivimos Y eso también No permite Que se vayan cumpliendo Los objetivos De que la educación Como dijo El profesor Sánchez Seren Sea más inclusiva Que participe Más jóvenes De eso quiero Preguntarte En el siguiente bloque Cuando regresemos Porque el tema educativo Es importante Para el país Porque el tema educativo Debe estar presente En las propuestas De los candidatos Y esas No las estamos viendo Vamos a ir platicando Con nuestro buen amigo Mauricio Rodríguez Quédense con nosotros Ya regresamos Estamos de regreso En Encuentro con Julio Villagrán Mauricio Rodríguez Nos acompaña Sociólogo Maestro El tema educativo Es importante Mauricio Analizarlo Y ver que se proponen Que van a proponer Los candidatos presidenciales Algunos han señalado Hay que mantener El vaso de leche Hay que mantener Los uniformes Hay que mantener Los cuadernos Porque si no Los niños no pueden ir A la escuela Ha sido una buena apuesta Esto Esto se ha dado En los últimos gobiernos Mauricio Ha sido una buena apuesta Y Este es como Una parte de Nada más Lo que sucede Es lo siguiente Los paquetes Yo leí Bueno Primero Yo hace años Leí un libro Que se llama La cultura del diablo La cultura del diablo De un filósofo De la UES El diablo Velázquez Dice que los latinos Somos atenidos Y machistas Y entonces Entre el atenimiento Y habla mucho Del asistencialismo Del estado Y en esa perspectiva Caímos en eso O sea No es cierto Para la población Decir que es el gobierno El que está Dándole esto Y que el presidente Buena gente Por eso No Yo creo Que las cosas Como deben ser Hay un presupuesto Asignado a educación De los cuales Son 160 millones De dólares Al año Que se destinan Para los famosos Paquetes escolares Buscando Revertir La tendencia negativa Que han tenido Los famosos Indicadores educativos Como deserción Absentismo Repitencia Y extraedad Ahora Hay que hacer Un análisis Y con el paso Ya digamos 10 años De aplicación De esos programas Sociales Si realmente Se ha logrado Revertir eso Si hemos logrado Incrementar Digamos El estándar Internacional Llamada PAES Y yo creo Que no Porque ahí están Los resultados Yo más bien Creo que eso Cualquier candidato Debería De focalizarlo Focalizar Significa Que hacer Un estudio De casos En las escuelas Ver De realmente Quienes Realmente Lo necesitan Me van a decir Que todos Porque si van A una escuela Pública Es porque Es de escasos Recursos Pero yo A la gente Leo la relación Le digo Mire nosotros Cuando nos formamos De mi generación Mi papá Era un mecánico Mi mamá Una ama de casa Mi estreno Era el uniforme Y los zapatos Y los útiles Que me compraban A inicio de año Y nosotros No tenemos Ningún trauma Y además Agradecemos La formación Que nos dieron En esa época Entonces Yo siento Que en este momento Hemos caído Digamos En una etapa De asistencialismo Y paternalismo estatal Que va a ser Muy difícil Revertirlo Para cualquier candidato Focalizarlo Si creo que Es factible La gente Valora esto Mauricio La gente Lo toma en cuenta La gente Aparte De que se pueda Aprovechar O acomodar Digamos Que ese Gasto No lo tiene Pero la gente Valora realmente El que le entreguen Al hijo Esto Que le den un vaso De leche Tú lo vives En el día a día La gente Lo está valorando Si la gente Valorara esto Las encuestas Digamos Del partido FMLN En este momento Estaría arriba O sea Quiere decir Que políticamente No ha impactado Técnica Y pedagógicamente Creo que tampoco Ha impactado Porque los niveles De deserción Los mantenemos No producto De que se dé O no se dé Los programas sociales Sino producto De la violencia Circundante De todo el país El ausentismo Porque la gente dice Mire si tiene uniforme Si tiene zapatitos Si tiene cuadernos Va Si no se queda En la casa Es así Si puede tener Todo eso Pero si no tiene La seguridad Pública Y digamos Vive en una comunidad Donde está constantemente Amenazado Este joven Difícilmente va a llegar Entonces eso te genera Deserción Y te genera Ausentismo Se amarra a la extraedad Porque si dejó de estudiar Va llevando años Atrasados Entonces La pregunta Es si la gente Valora Yo creo que Hiciendo una Una perspectiva Con encuestas Acá Es bien difícil Que la gente Lo asuma Como Como algo Que le Genere Empatía Al partido De gobierno Que esté implementando Esto De caso contrario Digo Ahorita el FMLN Si esos programas Fueran exitosos El FMLN Estaría mucho mejor Posicionado En el plano educativo Mauricio Aprovechando Tu presencia acá El plano educativo Los últimos gobiernos Llámese ARENA FMLN Deberían haberle apostado A otra cosa Más que ese asistencialismo Que tú estás hablando Yo creo que sí Yo creo que debieron haber Implementado En primer lugar Tener una Propuesta Educativa Propia Lo que pasa Es que hemos venido Dando tumbos Que un modelo español Un modelo colombiano Un modelo uruguayo Y al final de cuentas Ninguno Ninguno ha pegado Porque se ha querido Tropicalizar Con la realidad nuestra Lo cual es Completamente diferente Lo otro es que Los programas De formación Y profesionalización Docente También es una Digamos una cuenta Pendiente Muy a pesar De que en la asamblea Legislativa Recientemente Por decreto Se crea el instituto De la escuela Superior De formación Docente Ojalá Que en el Transcurso Del tiempo Pueda rendir Los frutos Porque son Esa es la nueva Normal Si pero Pero yo voy a decir Una cosa Julio Yo voy al sistema Educativo 12 años Después de estar Fuera de él Y que me encuentro Programas de capacitación Que no son Capacitaciones Y tengo que decirlo Abiertamente Las ambientaciones De los Centros escolares En sus aulas La misma De cuando yo me fui En el 2006 Entonces Es complicado Porque la inversión Que se hace Al respecto No se ve reflejada Digamos En la motivación Que tenga el docente De cualquier nivel Que sea Y mucho menos Digamos El involucramiento Del padre de familia Porque el padre de familia A la escuela La ve como una guardería De diferentes niveles Entonces Mientras no cambiamos Esas Esas mentalidades La educación En El Salvador Va a seguir dando tumbos Y mientras no Digamos Hagamos las transformaciones Que se deben de hacer Y fíjense Que yo Acá no me he referido En ningún momento Al tema salarial Porque el tema salarial A vida cuenta Ya hay digamos Sindicatos Que andan en esa Cuestión Pero Me refiero más Al enfoque técnico Pedagógico El desarrollo curricular Las transformaciones Reales Que deben de haber A los programas Porque no hay Programas de estudio Desde el año 2000 Cuando era ministra Evelyn Yacir de Lobo Desde entonces No tenemos programas No se han renovado No se han renovado Por consiguiente Libros de texto No hay Libros de texto No hay digamos Una Una readecuación Al contexto Actual No te puedo creer Es la realidad Lo que pasa es que Desde Evelyn Yacir de Lobo Los textos De los alumnos En las escuelas No han cambiado Maestro lo sabe La colección Cipotes Ahí la tienen Como parte De la biblioteca antigua Que sigue siendo La utilidad Los libros de utilidad En este momento Mauricio Yo quiero En la parte educativa Quiero cerrar este tema educativo Preguntándote A ti Que vives el día a día Que tanto Está incidiendo El tema delincuencial El tema de las pandillas Que tanto Está molestando Afectando El sistema educativo De nuestros niños En las escuelas públicas Bueno Aquí hay una Uno puede tener un panorama Digamos a veces En las ciudades Parcial Pero tú que estás ahí Tú estás en un departamento En Santa Ana Tú estás en una escuela ¿Qué se vive Mauricio? Bueno En primer lugar Es el ambiente Que se respira En todo Caso de inseguridad Inseguridad Por un lado Por otro lado El caso del padre de familia Que es como muy dejado Yo quisiera decirlo Que hasta cierto punto Un tanto irresponsable Muchas veces No es la generalidad Pero sí Un buen porcentaje De padres de familia Creen que la escuela Es la guardería Y se enojan Cuando un maestro No llega Porque Dejan de hacer Otras cosas El tema De la inseguridad También Producto De que Las escuelas Y eso Tengo que decirlo Y eso es un llamado Para el sistema judicial Del Salvador Y ojalá Que también Los señores Candidatos Lo retomen Las escuelas Están siendo utilizadas Como lugares Donde Centros de cumplimiento De pena Para muchachos Que andan En grupos Irregulares Que les dan Obras Trabajo comunitario Y lo llegan a hacer A las escuelas Entonces Yo digo Hablando En buen salvadoreño Es como darle Las llaves Del gallinero A la zorra ¿Cómo es esto? Perdón Hay Hay niños O jóvenes Que están Delincuentes Delincuentes Que están En una penitenciaria O como un centro Están en un centro penitenciario Pero una etapa De recuperación Exacto Y entonces Los llevan a las escuelas públicas Con un programa Los jueces De vigilancia penitenciaria Emiten la nota A los directores A que le acepten En esa escuela Para que pueda hacer Sus obras De trabajo comunitario Y cumplimiento De pena Entonces Ahí el sistema Judicial También está fallando Porque Se está cometiendo Una serie de violaciones Ustedes saben Y todos sabemos Acá Digamos La mentalidad De gente Que anda en estos grupos Irregulares En tanto que Puede ser Digamos Una especie De control interno De reclutamiento De extorsión Y hasta de violaciones No digamos Asesinatos Posteriores Perfecto Vamos a hacer una pausa Hay otros temas Que me quedan Que grandes retos Tienen los candidatos A presidente En primer lugar De tratar de formular Que es lo que el país Está necesitando Que es lo que el país Realmente en este momento Le tiene como prioridades Para poder salir adelante Después de un montón De problemas que tenemos Pero Como que no se están viendo Las propuestas Mauricio De eso vamos a ir platicando En nuestro Encuentro de este día Vamos a hacer un breve corte Y ya regresamos Estamos de regreso En Encuentro con Julio Villagran Gracias por preferir Quedarse Con nosotros Estamos platicando Con Mauricio Mauricio Rodríguez Sociólogo Maestro Hablando del tema Político Las propuestas De los partidos Políticos Pero también Mauricio Te quería plantear Hay una Hay conformaciones Partidarias Ahora Algunas alianzas Arena lleva Un grupo de partidos En alianza El partido Gana Se alía con nuevas ideas Y con el CD Y por otro lado Queda el FMLN Solo Prácticamente Parece ser que Esas tres candidaturas Pues las más fuertes Que se ven Están Realmente En una competencia Que muchos dicen Mire Nayib Bukele Se les avanzó mucho Y los otros dos partidos Quedaron Por debajo Muy degastados Muy degastados Pero hay Digamos Alianzas Importantes Que se dan Entre partidos Políticos Que Este es un fenómeno Interesante Como diciendo No hay izquierda No hay derecha Quienes están mezclando Esa valoración Quería tú Ya que estuviste En la asamblea Legislativa También Va Allí hay que establecer Una diferencia En este momento No hay alianzas En este momento Hay coaliciones Que las coaliciones Se escriben Y se formulan Y se reglamentan La coalición De digamos De partidos Afines En este caso Arena PDC PCN Y Democracia Salvadoreña Han formado Un solo bloque Por el otro lado Está la otra coalición Está integrada Por el partido Gana Encabezándola Y con nuevas ideas Y con cambio democrático Y también El FMLN Tiene su No coalición Sino que es una alianza Estratégica Que ellos siempre La han mantenido Del partido Que recientemente Desinscribió El tribunal Que es el partido Socialdemócrata Que es una base Proveniente Del ERP En el conflicto armado Que es Un grupo Que siempre Les ha acompañado Entonces En este momento Están los agrupamientos Ya como Enlistados En pie de guerra Digamos Preparando No preparando Que ya ejecutando Las diferentes acciones Para poder llegar A la Silla presidencial El caso El caso de Bukele Tú decías Algo Se les adelantó Mucho Lo que pasa Que Bukele Tiene 10 años De estar En campaña Bueno El tiempo Que fue Alcalde Nuevo Cucatelán Luego Alcalde De San Salvador Luego Que lo Quitan Y él sigue Haciendo Campaña O sea Él ha estado En campaña Permanente Por el lado De Arena Digamos El caso Del señor Callejas Es producto De una división Una Digamos Una controversia Interna Que aún Hay heridas Bastante fuertes Entre sus mismos Miembros Yo soy amigo De muchos De ellos Tenían A Javier Simán Y bueno Llevan hoy Al señor Callejas Y eso También No ha dejado De crearles Digamos Algunos anticuerpos Internos Que la población Los ha visto Desde afuera También Y por el lado Del FMLN Pues la controversia Y hay una cosa Que es bien cierta Yo No quisiera Creer Porque es un secreto A voces De que la cúpula Del FMLN Por ser Digamos La mayor parte De gente Del Partido Comunista Tenían como La idea De llevar A Gerson A pesar que Gerson Viene de las FPL Igual que Hugo Pero da la impresión De que en este momento La cúpula FMLN Como que se le ha dado La espalda Al propio candidato De ellos Y da la impresión Además Que pudiesen Estar Digamos Desviando recursos Del FMLN Para El equipo De Nayib Esa impresión Se ha platicado En diferentes foros Y es una posibilidad Que ahí está Que no se dice Que nadie la quiere certificar Algunos nos atrevemos A decir estas cosas Pero da esa impresión Pero esa es una idea Digamos Como de resignación Digamos Como que el FMLN Estuviera resignado Ya a perder Por supuesto Y ahí viene el otro tema La siguiente etapa Digamos En el mundo De las encuestas Encuestas regales No dan como ganador A ninguno En primera vuelta En primera vuelta Entonces Eso implica Que habrá segunda vuelta Entonces Allí viene el tema Ya no de coalición Allí viene el tema De alianzas Entonces La gran pregunta es Si las encuestas Dicen que Nayib Estén en primera posición Y que Calleja Está en segunda posición Y que por allá Aparece Hugo En tercera La gran pregunta Es a quien va a apoyar El FMLN Si va a ir Por el lado De arena Es como que Se suiciden De una vez Políticamente Porque es su Digamos Contrincante natural E histórico Si se va por el lado De Nayib Será como Un poco Escupir amargo Y tragar dulce Si porque lo han atacado Trato la dirigencia Como la misma base Del partido Mucha de la base Para atacar a Nayib Correcto Entonces La gran pregunta es En un escenario Donde va a haber Segunda vuelta Y el FMLN No tiene posibilidades reales Sino que las posibilidades Están en dos candidatos Entonces La gran pregunta es A quien va a apoyar El FMLN Entonces Muchas de las personas Digamos Con una tendencia Izquierdista Dicen No nosotros A vida cuenta Si tenemos dos opciones O nos quedamos sin votar O vamos a ir a apoyar Este baboso Así en esos términos Salvadoreños Entonces existe Esa Pero eso ya Digamos Sería un escenario De De alianza estratégica A Arenda Crees tú Que le alcanza Un poco el tiempo Le alcanza Digamos El rango Que tiene Versus Daní Bukele Para acercársele Yo creo Que en los próximos días Las campañas Van a resear En tanto El uso De los medios De comunicación Los diversos medios De comunicación Y eso A la larga Tiene Digamos Un nivel De incidencia En la población Es muy probable Que El candidato De Arenda Crezca Que Hugo Crezca Pero también Es muy probable Que el otro Siga creciendo Porque Se da un fenómeno Bien paradójico Que entre más Lo atacan O sea El nivel De crecimiento De él Como que Es mayor Y como que Él está Como decimos En política Como gallo chinguero ¿Verdad? Provocando Que lo ataquen Porque el ataque Es digamos La inyección Que necesita Para seguirse Reproduciendo Como político ¿Qué oyes tú En la calle Mauricio? Como político Uno le consulta A 10 personas Y un buen Porcentaje De ellos Te dicen Nosotros Y aquí yo no Quiero desligarme De cualquier Claro, claro Pero lo que tú Escuchas La gente está Digamos Desencantada Con FMLN Con ARENA Y está pensando Está pensando Ella se llama Voto pensante Está pensando Ver la posibilidad De darle el voto Al señor Bukele Por ahí está La situación De 10 personas ¿Cuántas? Digamos Un 60% 50-60% Se lo dan A Bukele Se lo dan A Bukele ¿Es el desencanto De la gente? ¿O qué O qué sientes tú De la gente? Tú te mueves En círculos De educadores Tú te mueves En círculos De padres De familia En círculos Sociales Y empresariales También en Santa Ana ¿Qué es más fuerte? ¿El desencanto Hacia los partidos? ¿O el encanto Que les puede representar Bukele? Yo más bien Creo que Como lo dije Al principio De esta entrevista Cuando hay Digamos Crisis Y desencanto Surgen los caudillos Y en este caso Yo creo que La posición De la gente Es más que todo Como tratar De dar un voto No porque uno Sea mejor que el otro Sino un voto De castigo Aquel y aquel Entonces Yo por ahí Estoy viendo Las posibilidades De la gente Los posicionamientos Que la misma gente Está tomando al respecto Y que A la larga Como repito La población También sabiamente No le está dando En este momento El triunfo En primera vuelta A nadie Según las encuestas Reales Nosotros tenemos Un clúster De gente Con la que Platicamos al respecto Y no le dan La posibilidad El triunfo A nadie Si hay Digamos Probabilidades En una segunda vuelta Pero va a depender Por una parte El tipo de propuesta Y segundo Las alianzas Que se hagan ¿Crees tú Que estamos frente A una decadencia De los dos grandes partidos Del país? Lo dije al principio Que las resoluciones Controversiales De la sala De lo constitucional En el año Junio de 2010 Junio Julio de 2010 Tenían esta tendencia Un poco A poner en crisis El sistema De partidos políticos Y yo creo que Repito Ocho años después Se materializa Con este desencanto De la población Hacia los dos partidos Que han polarizado El sistema Y el espectro De partidos políticos En el caso De la FMLN Muchos creen Que pudiera ser Una muerte prematura Mauricio No tanto Como le pasó Al PDC O al PCN Que se han resistido A la muerte Si lo que sucede Es de que El PCN El PDC Por su historia Se han quedado Digamos como partidos Que hayan estado Sin mayor determinación Más que en algunas ocasiones Yo pienso Yo pienso Yo estoy escribiendo Un artículo Que se llama La crónica De una muerte Anunciada Que es una réplica De una obra Conocida Pero que Las mismas acciones Del FMLN Le han llevado A la situación En la que se encuentra En este momento Y algunos amigos Del FMLN Yo les digo No hombre Recuérdense la obra Que el señor Mario Vargas Llosa La fiesta del Chivo Está por finalizar Entonces hay una situación Ahí que es real El FMLN Lamentablemente No se pudo Reinventar Lo mismo que le pasó A Arena Arena Si nosotros revisamos El historial La tendencia de votación Desde Cristiani Hasta Tony Saca Fue una tendencia Decreciente Decreciente El FMLN Si nosotros Recordamos Cuando llegó Mauricio Funes Que no voy a referirme Si lo bueno O lo malo Que él hizo Si no Llegó Llegó Y ganó Con contundencia Pero que pasó Cuando ponen Al profesor Sánchez Serén Pasó raspadita La materia O sea Tanto así Que casi se decía Que era un empate Técnico Con Norman Quijano Porque la cantidad De votos Fue mínima En relación A lo que debe ser Una elección presidencial Entonces la tendencia Del FMLN En 10 años Ha sido Un desgaste Son dos partidos Que no han logrado Aplicar procesos De reingeniería interna Que les permitan Renovarse Y que les permitan Adaptarse Y adaptarse A las condiciones Actuales Del que ser político En los diferentes Ámbitos económicos Políticos Social y cultural Yo le preguntaba A un político Acá Mauricio Cerrando con esto Le preguntaba yo Que Nayib Bukele ¿Qué voto ¿Qué voto ablanda más? ¿El voto de la derecha O el voto de la izquierda? ¿A quién ablanda más La figura De Nayib Bukele? Pues yo creo De que en este momento Hay mucha gente De derecha Mucha gente de derecha Que se ha visto Encantada por los posicionamientos De Bukele En el caso del FMLN Hay que reconocer Que ellos son Bastante disciplinados A lo que dice Digamos un partido Netamente Vertical Verticalista Y ahí lo que dicen Vamos a ir por aquí Ahí va toda la gente Y eso Nosotros lo vemos En los posicionamientos Que aún El más humilde Miembro del FMLN O simpatizante Porque militante Es otra cosa Son posicionamientos Bien duros Y da la impresión Que el enemigo A vencer Es Es Gana Ahora es Gana Y Nayib Bukele Que Digamos El contrincante natural Que ha sido arena O sea Arena no lo tocan Tocan a los otros Entonces Eso da Y arena no toca al frente Y no que tocan allí Exactamente Porque es el enemigo A veces En este espectro Que tenemos en este momento Amigo Gracias por venir con nosotros Muchas gracias Julio La verdad que es interesante Uno se apasiona Hablando de estos temas Pero siempre Tratando de leer Lo que la población dice Para poderlo trasladar Y reproducir En estos canales de televisión Que Que son una bendición Para el país Porque la gente Tiene digamos Diferentes panoramas De como se está leyendo Y tenemos voces frescas Como la tuya Muchas gracias Y estas en la lista Nuestra De la gente de la casa Muchas gracias Gracias por venir con nosotros Desde Santa Ana También Ya tenemos una expresión De la gente Del occidente del país Un saludo muy especial Para todos los santanecos Que siempre ven TVX ¿Verdad? Siempre Santa Ana Está pendiente de eso Y este No bueno Particularmente Nos encargamos también De que se reproduzca Todo este material Perfecto Gracias Mauricio Por venir con nosotros A ustedes en casa Gracias por haberse quedado Con nosotros Mañana viernes Una nueva propuesta Por hoy Pasen todos Un feliz día ¡Gracias!